Este es el último kilómetro de 1999, vamos a pasar a 200.000 kilómetros. 199.999 kilómetros son Toyota Corona 2.0 de 4D que nos ha llegado con total seguridad. Nunca he pasado nada. Tener un coche y poder decir que han llegado a los 200.000. ¡Qué fuerte! ¿Un coche? ¿14 años? Un coche, ya está. ¡Hemos llegado a los 300.000! Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde mucho tiempo y que guarde el coche también. Por Dios. Amén.